y te distrae de otras ese problema bien nomás de que muchos teléfonos se llama se llama y se llama teléfono para usar la música buenos aires hola ok esto de acá es la única abierta anteriormente gracias a la vez no hay comida a la calle no imagínense comer comer comida chatarra hamburguesa cuando pudimos haber comido una parrillada y gracias a quien, gracias a quien, gracias a quien a la vez a la vez a la vez no hay que hacer para alegrar a la gente y de verdad porque no está el carro ya no aguantaba imagínense que me que no se ha metido el sentido contrario como se llama esta plaza marco la primera plaza y esto hace cuatro meses que se hizo nuevo plaza centenarios bien y limonada mira igual que el parque de atasco iluminada igual que para que el parque es cierto va a ver cuando hemos ido a comer pupusa y oscuridad en el parque seguramente no van a los bichos que andan de calienturiento y donde vamos en el río mejor yo creo que de una pareja de chucho que no con un hombre yo estaba en la casa así en la pila desde la pila se ve que cuando pasa gente pasó él y ella bien tranquila así va y de ahí va un hombre que quete ahí de naranja y yo me quedé así a don joni a darle jaque y hace poco y yo dije los caminos de la vida pero que dicen que debajo de agua dicen que no, 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 no fomenta bien si, no, no, no pasa nada no pasa nada pero yo pensé que de verdad no, como te creyó como que la ayuda no diga ya cambiaba no, no crees como que don joni diga que no va ajá, como que digamos que ya cambiaba no, no, no y imaginándome en qué piedra ajá 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 pobrecita en el lavadero de la blanca en el lavadero de mi mamá creo que se lo derrumbó se lo derrumbó se lo derrumbó no sé, ¿qué hay Marco? o ya cerraron también no, le estamos esperando a ustedes ah, ok usted es de encargar y yo ya cierro ya ves diablo y la adentro el último en carcino en carcino no cierren la cocina no cierren la cocina en carcino en carcino ¿qué? en el comedor ¿qué? que cerraron es, ir a la derecha y queríamos comer que va a ser la una sí, es que en ese queríamos pero, pfff, lastima gracias 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 ahora hasta nos tienen ahora hasta nos tienen que estar esperando para no cerrar porque cuidado vaya, para que vea con el así, tenés que se con el carro lo que hacemos aquí si ven, solo gente fina ¿cuántos días? dos días y vamos a llegar solo para bañarnos ahí pagar más de 200 dólares solo para bañarnos no, ya que me acuerdo fíjese que valía 240 ¿verdad? 240 la noche pero me dijeron yo pregunté que si pagaba con dólares americanos si era menos y me mandaron un mensaje después que 120 dólares si pagaba con dólares la mitad la mitad si pagaba con dólares americanos pero así en efectivo y entonces yo sigo sin entender por qué el dólar vale diferente porque o sea si equivale a 240 dólares equivale a 240 dólares bien raro entonces que vengan los americanos pero para qué necesitan dólares pues si la moneda si la moneda si la moneda es la moneda argentina para qué necesitan dólares deberían dolarizar ya debería ser auto independiente o sea ¿qué pasa que debería ser un tema de dólar va a todo al javier o quizás es un tema de orgullo así como dejarse de dolarizar es imposible al banco y te voy a ir igual de dónde lo saca para qué lo quebré o qué no lo quebré y para qué necesitan dólares comercio ok yo me imagino que como son grandes pidan un menú porfa para ver necesitan más de dinero para más afuera tiene una mesa dentro ah ok gracias ah pues ya está lista ya pasamos para no si está lista es que estamos hablando de cosas serias va y que que espera que vos digas algo serio es decir pues lo que vas a decir va que decíamos para comercio no 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 es que hay países que no quieren el dólar o sea va y pregunta aceptan dólares no no aceptamos dólares porque tienen su moneda propia mientras la moneda sea fuerte en el país no te van a aceptar dólares pero si tenés problema aquí no tengo orgullo si ya la economía está mal deberían aceptar hace rato el dólar igual como el salvador no hay que ir a otra adentro 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 es que le va a decir alejandra disculpame pero ya tengo nueva amiga le va a decir como venían como venían fíjese estas bichas ajá que bonita esta silla mire aquí no cabe aquí no cabe la mexicana no no yo a la vez yo tenía que estar ahí en la parte de mi amigo sí a mi amigo es cierto vaya andate pues mire si usted viera como venían las bichas bichitas así agajando y tan que se le daba a la Nayeli ajá cuando yo me dormí la Nayeli venía así venía en el teléfono y de repente el teléfono se caía y luego lo recogía y luego solo pasaba el tiktok y luego el día ayer que yo venía a dormir también la Nayeli yo desperté a la Nayeli en el ojo la traía así de gran pesar yo tengo otra foto pero porque vaya por ejemplo ahora yo no dormí mucho solamente en ese ratito pero de ahí me desperté y no dormí yo casi no me dije que no dormí le voy a contar algo chistoso venía en el tiktok y se quedaba dormida pero así así como si fuera aquella niña yo le voy a hacer a Nayeli despacito para levantar para que se levantara y se despierte y le dice así y no te dormidas vos y no te pude y no te pude y no te pude uno medio lo toca y no te salieron ajá no pero así lo dormían acá no lo tenés por el suelo y eso pasa el menú ahí está para escanearlo y cuando le pediste las papas cuando le pediste los chips las papitas aquellas que iban adelante que diste a vos y nadie las come yo no entendí que me dijo ahí con la carne chico gracias gracias plato principal gaseosa postra de cafetería pilanesa 2000 napolitana y sigo diciendo que caro 2300 2300 en pesos digo en dólares bien bravo le dije yo todavía el diablo son de la nadie y no te va a dar le dije yo cabal los platos 14-18 y digamos que este es como un nivel comedor fino va a comedor fino o si era fino porque aquí gente fina o quizás no pero fino fino no o sea fino así como gasta con servilleta como de moli así no ajá cabal hay que ser libre ya que una vez yo no soy fanática pero se mira bueno aquí va obviamente la hamburguesa vaya la hamburguesa hay que tomar de referencia la gasolinera no pero si te ha pagado lo mismo hamburguesa ahora cuánto está si está cara el día está a 61 está 18 haga 1800 para una hamburguesa 1800 está a 11.10 una hamburguesa está cara 11.10 el precio normal de avenar por los 8 dólares 7 dólares vamos a hacernos un changusito con que en el cama con que en la gasolinera cuando nosotros comprábamos agua unas dos botellitas de agua y una grita 5 dólares 7 8 dólares salieron y no aquí creo que no no hay que pedir rápido porque ya van a cerrar y van a la banda así que de